La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, entregó 17 millones de pesos a varios municipios del Estado para la protección ambiental y el programa de empleo temporal. Juan José Guerra Abud, titular de Semarnat, informó que se ha destinado más de 60 millones de pesos para generar 900 mil jornales de trabajo en Michoacán. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción firmó un convenio con la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, para que los constructores michoacanos participen y asesoren en las obras que se realicen en los 51 municipios del Estado, beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Existe el riesgo de que se suspendan obras públicas en Michoacán por falta de recursos, ya que el gobierno adeuda pagos a constructores desde el 2010, reconoció al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Francisco Javier Gallo Palmer. Con una exposición de 32 fotografías de ciudades patrimonio de la humanidad de los países que participan en el Mundial de Brasil 2014, de fotografías que representan los colores del Mundial y una colección de alebrijes, fue inaugurado el Centro Internacional de Artes Visuales de Morelia, un espacio que reunirá muestras de artistas michoacanos del país y del mundo. Integrantes de la CUL impidieron la realización de la cesión del Consejo Universitario y se apoderaron de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, en donde permanecían consejeros universitarios y funcionarios de la Universidad Michoacana. Los manifestantes han colocado pancartas de rechazo al Reglamento de Pagos de Inscripción y Reinscripción en esta institución. Elida, ahora como de depresión tropical, se ubicó aproximadamente a 145 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la zona de alerta por efectos de tormenta tropical desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, por lo que la navegación marítima en las inmediaciones del sistema deberá extremar precauciones. Cuasar TV, las noticias en breve.